Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Niña. Fecha en la que reafirmamos nuestro compromiso con sus derechos y con el desarrollo de todas sus potencialidades. Tenemos no solo la oportunidad, sino la responsabilidad de escuchar sus opiniones y atender sus necesidades. Y de construir relaciones más democráticas y sin discriminación. Debemos hacer todo lo posible para protegerlas de la violencia, garantizando el buen trato en los hogares y la existencia de espacios públicos seguros para que se desarrollen libres con la vitalidad de expresar sus deseos, propuestas y sueños por una vida y un mundo mejor donde desarrollen sus mejores habilidades. Y lo más importante, debemos construir una sociedad más igualitaria, donde la cultura, el origen y sobre todo el género, no sean limitaciones para que las niñas alcancen todos sus sueños. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, seguiremos trabajando por un Perú donde las niñas y sus adolescentes puedan ejercer sus derechos con autonomía e independencia. ¡Feliz día a las niñas del Perú y del mundo! ¡Feliz día a las niñas del Perú y del mundo! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.